hola hola gaylovers hoy te traemos el paso a paso para realizar este pastor o bizcocho con temática de jardín si quieres ver cómo se realiza quédate a ver este vídeo para realizar los tiestos utilice dos bizcochos de 6 pulgadas x 3 y dos de 8 pulgadas x 3 de alto los materiales que necesitarás te los dejo a continuación en la cajita de descripción comenzamos tallando el bizcocho de 6 pulgadas coloque uno sobre otro y lo volteé con la parte superior hacia abajo utilice el mismo molde en el que fueron horneados para que me diera altura coloque un cartón de 6 pulgadas de diómetro de esta manera al cortar nos quedará un efecto conificado continúe cortando hasta que quedara todo muy parejo hecho esto coloque un cartón de mayor tamaño que nos servirá como base de trabajo nos retiró con un cartón de un cartón de mayor tamaño que nos servirá como base de trabajo nos retiró es el caltón de 6 pulgadas ya que éste nos olvidará como base del bizcocho. Y así al voltear nos queda la forma conificada que estamos buscando. Repetimos el proceso para el bizcocho más pequeño. A éste le coloque un caltón de 4 pulgadas de diámetros en la parte superior. El siguiente paso es cubrir el bizcocho con una ligera capa de frosting. ¡Gracias! Para el fondant combiné los colores anaranjado y color magenta y nos dio este color terracota tan hermoso. ¡Gracias! Una vez tengamos el color deseado estiramos el fondant y cortamos un rectángulo. Para sacarle el tamaño medimos la altura de nuestro bizcocho por el diámetro. En este caso para el bizcocho de 8 pulgadas serían 6,5 pulgadas de alto por 21 centímetros de largo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y lo pegamos en el bol de superior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí les presento el resultado final. Espero que les haya gustado.